Imposible que te olvide corazón Al jugar en esa traición me arrancaste hasta la vida Me he quedado tan solito y sin amor Y sufriendo este dolor de tan profunda herida Yo sin ti ya para qué quiero vivir Si tan solo he de sufrir A Dios le pido la muerte Lo que amaba de mi lado se alejó Y tan solo me dejó Y hoy maldigo hasta mi suerte Ya ni el vino me ha servido pa' olvidar Y cansado de llorar He pensado en el suicidio A pesar que la adoraba con fervor Me dejó por otro amor Y ese será mi martirio Yo sin ti ya para qué quiero vivir Y tan solo he de sufrir A pesar que la adoraba con fervor Me dejó por otro amor Y ese será mi martirio A pesar que la adoraba con fervor Me dejó por otro amor Y ese será mi martirio